Las juezas del segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional sentenciaron a Wasley Denson Carmona, conocido como el Dotolcito, 15 años de prisión. Mientras que Allison de Jesús Pérez Mejía, chiquito, fue sentenciado a 30 años de cárcel y Luis Alberto Luisito Brito 20 años. Estas condenas fueron emitidas por las juezas Claribel Níbar, Giselle Soto Peña y Clara Sobeida Castillo. Párrafos 5 y 67 de la ley 631 sobre control y regulación de armas, municiones y materiales relacionados en perjuicio de las víctimas que se destacan en esta sentencia, específicamente perjuicios del señor Josué Omar Fernández y de las víctimas que fueron objeto de robo, tal como se hace en un saracán. Condena al mismo a cumplir la pena de 30 años de reclusión manera. En este Código de Cideras declara a Luis Alberto Brito Sofoso de general que consta culpable de haber cometido violación de los artículos 25, 26, 379, 385 del Código Penal Mexicano, 66 párrafos 5 y 77 de la ley 631 sobre control y regulación de armas y municiones y materiales relacionados en perjuicio de las víctimas mencionadas en esta sentencia, condenando al mismo a cumplir la pena de 20 años de reclusión mayor. Tercero, declara al imputado juez y vice en Carmona por signo de general que consta culpable del crimen de sanción de malhechores para cometer robo agravado, hechos justificados y sancionados en las disposiciones jurídicas de los artículos 265, 266, 379, 385 del Código Penal Dominicano en perjuicio de Isanel Morel de Encarnación, Alberto José Reyes y Isanel Morel de Encarnación. En consecuencia, lo condena a cumplir la pena de 15 años de reclusión, a ser cumplidas las penas indicadas en el lugar donde están cumpliendo prisión en el vino pegado. Joshua falleció el pasado 16 de abril de 2023, a causa de un disparo en la cabeza mientras subía a un vehículo cuando salía de una discoteca ubicada en el ensanche naco del Distrito Nacional, a la edad de 19 años. Por el crimen, el Ministerio Público solicitaba condenar a 30 años de prisión a el dotolcito, mientras que para Chiquito y Brito Troncoso pidió que fueran sentenciados a 40 años de prisión. El Ministerio Público acusaba a el dotolcito de violar los artículos 265, 266, 295, 304, 379, 382 y 385 del Código Penal Dominicano. Mientras que, Chiquito fue acusado de violar 265, 266, 295, 304, 379, 382 y 385 del Código Penal Dominicano y los artículos 66 párrafo 2 y 67 de la ley 631 a 16 sobre control y regulación de armas. En tanto, al imputado Luisito le señalaba por violar los artículos 265, 266, 295, 304, 379, 382 y 385 del Código Penal Dominicano. El día previo a la sentencia, Wesley Benson Carmona se disculpó con su familia, a la de Joshua y a la sociedad por no llevarse de consejos, aunque no elaboró más sobre ese tema. Asimismo, aseguró que no es capaz de hacerle daño a otra persona. Yo no tengo el corazón de hacerle daño a nadie. Yo confío en Dios y en ustedes que si se me van a hacer una condena, que sea una justicia justa y real, que no sea una justicia por una presión social o un caso mediático, dijo, reiterando su inocencia en el caso. Sin embargo, los otros imputados en el caso insistieron en que el dotolcito participó en la planificación y desarrollo del atraco que terminó en la muerte de Joshua. Además, alias Chiquito al declarar ante el tribunal, aseguró que todo el que estaba en el taxi tenía conocimiento de lo que se iba a hacer. que aparezca el gobierno de la biblioteca, que si aparece, y uno aparece disparando, dando la yoza a los que han de 60 años. Porque Caio dijo, usted le entregó el video al fiscal y al fiscal se lo entregó en el ministerio público. Yo apuesto que si hubiera ocurrido un video de nosotros disparando y dando la yoza, nosotros hubieran pedido video. Hoy yo mismo le voy a presentar una de las juezas, Giselle Bienvenida Soto Peña, pidió a la sociedad una reflexión profunda sobre lo que está ocurriendo en República Dominicana y fustigó la búsqueda de dinero fácil de parte de la juventud. La magistrada se refirió a la descomposición social del país en momentos en que leía la sentencia que condenó a los responsables de la muerte del joven Joshua Omar Fernández. Por ese caso, el segundo tribunal colegiado del Distrito Nacional condenó a prisión por 30 años a Alison Jesús Pérez Mejía, culpable de asociación y homicidio voluntario. A Luis Alberto Troncoso, 20 años y a Wasle de Chan Carmona Corcino, 15 años de prisión. Hay que verificar lo que hacen los hijos en casa de manera vehemente y persistente y no desistir. Porque como padres todos asumimos la responsabilidad aunque aún así hay jóvenes que salen de esa guía y ahí es donde entra el tribunal a tomar decisión, dijo la magistrada al cierre de su intervención pasada la una de la madrugada. La jueza dijo que de acuerdo a los elementos de prueba que tenía en manos el accionar de esos jóvenes debe llevar a una profunda reflexión social. Y qué bueno que aquí en este proceso se hayan dado cita tantas personas con tantas cámaras. Es momento de que la sociedad reflexione de manera general, es necesario que se vea lo que está pasando, el dinero fácil, hay que trabajar, señaló la magistrada. En el caso de la madre de Joshua, Bertina de Sena, tras la sentencia a los imputados se limitó a decir me siento conforme. Primero, primeramente, darle gracias a mi Dios desde un primer instante le pedí su ayuda que nunca me abandonara hasta lograr encontrar y castigar a que le hicieron, a que le hicieron eso a mi hijo. Desde siempre comencé desde un primer inicio a que quería encontrar a esa persona. Y, por supuesto, al pueblo dominicano, que siempre me apoyó, a ustedes, toda la prensa, que no me dejaron sola nunca, a los abogados, a los fiscales, y ya como justicia que debe hacer por el pueblo cuando se hacen cosas así, a las juezas. Sí, me siento conforme con lo conseguido, me siento conforme. Gracias. Gracias.